maldita sea mi madre 20 veces señoras y señores yo quiero dejarlo aquí yo quiero dejarlo aquí y la vida y los que trabajan conmigo y la gente sabe que yo quiero dejarlo ahí ya ya pero no puedo señoras y señores entrevista con yandel yandel va a lanzar bueno lanzó ya un tema que se llama el palabreo como este podcast acá de este canal de youtube que se llama molusco tv con izi guerra y con sour que básicamente su hijo han hecho una pista han hecho una canción y vamos a hacer un vídeo reacción en este momento más entrevista con yandel con izi guerra y con sour aquí en molusco tv así antes de ir con ello obviamente tengo que decir mis auspiciadores gracias a la cerveza reciente por si va a pisar todos mis contenidos acá en mi canal de youtube molusco tv obviamente la maybook es mi favorita ok cerveza residente auspiciador oficial de molusco tv gracias a toda la gente que siempre se suscribe a mi canal que le da la campanita se suscriba a mi canal que comenta que le da el contenido como tienes que darle a este y también ahí en la caja de comentarios también opinan lo que te dé tu maldita gana y obviamente también que te suscribas a mis dos nuevos canales de youtube molusco comedia y cortos de molusco tv abajo en la descripción están los links te suscribes a mis dos nuevos canales de youtube y ya comenzó dámelo puya si con duro comedia dura con la bestia robert fantacuca el asesino jason calderón la bestia humana el dinosaurio carlos vega y este quien te habla el molusco todos los jueves 7 de la noche hora acá de pr si con dámelo puya ya hay varios capítulos arriba hay tres capítulos arriba así que puedes verlo cuando tú quieras acá en mi canal de youtube ahora sí con esto al palabreo mario vía y coyote el show fantacuca nada más y nada menos que aquí también está el capitán yandel está en si guerra y muchachos que es la que hay que la que hay dímelo llandero puñeta contento de volver estar aquí con ustedes yo creo que bueno en mi primera vez aquí verdad en el palabreo me siento muy contento ustedes son personas que yo admiro mucho respeto su programa y nada pues aquí hice una canción inspirada en su programa inspirada en todo lo que está sucediendo sobre el que reggaeton murió mira vamos tendremos muchas preguntas tenemos muchas preguntas cosas que tienen que ver de la semana pasada que hicimos podcast de gente que realmente me echa la culpa a mí de todo esto pero nada yo quiero reaccionar rápidamente a este tema mira cómo vamos a hacerlo mario coyote robert y el corillo yandel con el corillo ok vamos a escuchar el tema completo van a ver el vídeo y luego lo vemos una segunda vez y reaccionamos que tal coro dale dale pero esto es un tema con vídeo y todo tema con vídeo 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 que cabrón este mario no no fuimos aquí está el tema del palabreo dedicado a que reggaeton no murió señor es en la que hay vídeo Reacción Zumba, a nos fuimos. Va a sonar feo, pero el reggaeton mori, tú no estás dado cuenta. No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más y me perreo, ¿no? ¡Cándome! No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' ¡Vamos! No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más y me perreo, ¿no? No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' ¡Por bellaqueo! Va a sonar feo, hueh pero si veo al chombo les acuerdeo. Sal de tu casa y tirate pa' perro y sentirás la presión del terreo. El escalceo, el maleanteo, visto a las babies rompiendo el suelo. Va a sonar feo el palabreo, pero si veo al chombo les acuerdeo. Aquí lo que se escucha es tumpa, tumpa. En el barrio y en el caserío tumpa, tumpa. Deja los comentarios y no tumpa, tumpa. El reggaetón no murió, si aquí sigue el tumpa, tumpa. No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo, veo. No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' pa' el sandungueo, veo. No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo, veo. No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' pa' el bellaqueo, veo. Anda revela, poca tela, dale fuego, que no se quema, sin miedo, candela, cuando olera tu vas a ver como es que el gas peda, se sueltó el pelo y le dio duro al suelo, mamesita quiere de mi caramelo, somos iguales, yo no le bajo, la nena quiere sex, yo le voy a dar el tajo. Y mira como ella baila, ha sido reggaetonera toda la vida, me pregunto que cuando paso de moda, porque ella le da hasta abajo todavía, ella está encendida, mira como ella baila, ha sido reggaetonera toda la vida, me pregunto que cuando paso de moda, porque ella le da hasta abajo todavía, ella está encendida, no me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo veo, no me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa, pa el sandungueo, no me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo veo, no me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa, pa el bellaqueo veo. y el reggaeton muerco una historia, y sigue vivo, gracias por su tiempo, con todo respeto, Mario Vidal, el reggaeton sigue vivo. Acelera, 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 ac Manuco Coyo Mario Villay Robert Fanta Cucar Y adiós Palabreo Diablo 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 Diablo, qué clase Qué duro Diablo Rómpelo ahí Acabo de mirar el agua con todo aquí La cerveza Guau Guau Qué duro Qué tema duro ese Duro, duro, duro Como un paño Se va a pegar esa parte Sáquenle el dedo Sáquenle el dedo Guau Guau Bueno, bueno, bueno Guau Búscame algo aquí papá Esto no me da Esto da papito, no Mira A mí se me viró toda vez cerveza aquí Le digo a Ocean Ocean que está aquí hoy asistiendome Búscame algo para secar El montón de cerveza Guau Tú sabes De lo que más me impresiona Del tema Es que Es que lo hizo Sauer Y ellos son De una generación Que no es de la nuestra Así es Entonces Ya eso Para mí Es algo que Que me deja O sea Es algo que Que digo Guau Porque es La pura esencia Con una gente Que es de una nueva generación Por ende Por ende el reggaetón Va de generación En generación En generación Y es uno de mis puntos En el que yo digo Que no ha muerto Porque cuando pasa Y de generación Trasciende Trasciende Se torna Que trasciende Y son dos Y son dos productores Nuevos Nuevos Porque obviamente Nacieron en esto Nuevos Nuevos Porque obviamente Con los plásticos Pero son Con los plásticos Y el sonido Las baterías Las transiciones Ajá Como se lo vivieron Como se lo están viviendo En el video también Es de las primeras cosas Que me Que quede claro Que yo no O sea Nosotros cuando Hacemos el palabreo Cuando vienen canciones Nosotros No las oímos antes Para nosotros reaccionar Al momento Por eso la gente Es real Al momento Cuando ve los palabreos De nosotros No es algo Montado Es algo genuino Porque las reacciones Son al momento Y obviamente Molusco Molusco dice Mira con este Con este Se va al palabreo Cuando oigo esto ahora Pues obviamente Para mí es como que Y dentro de todo Que me estoy emocionado Tengo que Reaccionar a lo que pienso Y obviamente Tengo que dársela A Samuel y a Isi Porque De verdad Hicieron un gran trabajo A lo que es producción Hicieron un gran trabajo Vamos a ponerlo En breve el video Obviamente Yandel Obviamente queremos Escuchar a Yandel Y a Isi también Para que hablen un poquito Sobre Sobre la producción Como Que los llevó a esto Y lo más que me sorprende Un tipo tan tranquilo Como Yandel Que por lo regular No se conoce Que se mete en este tipo De dinámicas De tiraera ni nada Lo tenemos básicamente En una tiraera Defendiendo Su cultura Defendiendo lo que es El reggaetón De lo que hoy Él es hoy O sea Tú eres todo lo que tú eres hoy Gracias al movimiento De reggaetón ¿No? Claro Y por esa misma razón Te pregunto ¿Qué te llevó a hacer Este tema Yandel? Mira Yo creo que No soy una persona De controversia Siempre me mantiene En mi esquina Tranquilo Pero creo que En este momento Tenía que Bueno Sacar a pasear El capitán Yandel Porque Pienso que Nada Que el chombo Ese comentario Yo creo que estuvo De más Somos personas Que conocemos El género Desde las raíces Tú sabes Yo estoy en este género Desde que no Nos querían en la radio Que todo el tiempo Nos marginaban Todo el tiempo Nos tenían Puesto el pie Y aquí Me gusta Me siento bien Porque tengo también Guerreros Legendarios Como Coyote Como Mario Como Robert Fontacuca Y tú también Moluco Que también eres Guerrero desde Puerto Rico Pero somos personas Que conocemos El género De las raíces Sabemos el trabajo Que nos dio Llevar esto Hasta donde está Entonces pues Yo pienso Que mano Que estuvo de mal Comentario Y no tengo Nada en contra de él Tú sabes Respeto su trabajo Me gusta lo que hace Me gusta escucharlo Ver sus programas Pero nada Aquí estoy Defendiendo lo mío ¿Me entiendes? Y yo pienso que Todos los De mi generación Deben ponerse las pilas Manos Y trabajar Y hacer el reggaetón Del bueno Yo siempre he trabajado Reggaetón Ahora mismo Quien contra mi Parte 2 En verdad El disco Fue de reggaetón ¿Me entiendes? Yo saqué Canciones viejas ¿Verdad? Que canté Con Anuel Una canción vieja Con Alejandro Una canción vieja Para llevar esa cultura Ese momento Y yo sé Que estamos en un pic ¿Me entiendes? Que no es No estamos aquí Roncando Y en verdad Estamos apagados No Es que el reggaetón Está en un pic Bien bueno Sabroso De que es el que controla Ahora mismo El movimiento ¿Verdad? Musical Y pues nada Quise hacer esta canción Porque yo entré Al estudio un día Y aquí Pues yo tengo Cinco estudios En esta casa Entonces cuando llego Pues los muchachos Tenían ese ritmo Y yo dije Wow Ese ritmo Me acuerda De los tiempos de antes Me gusta Me gusta ese sonido Pues dale Vamos a darle Y me inspiré En ustedes En el palabreo En todo el revuelo Que está pasando Para que la gente Disfrute ese reggaetón ¿Verdad? Puerto Rico Que yo creo que Va a ser fundamental En este movimiento Y para mí Se metió con la bandera De Puerto Rico ¿Me entiendes? Estamos aquí activos Y vamos para encima Somos guerreros No, no hay duda El tema quedó encendido Quedó duro Yo creo que Hay mucha gente sorprendida De que Yo creo que De la lista de cantantes De música urbana En el reggaetón Que se podía imaginar La gente De este canal Y del movimiento Es que Yandel Iba a salir Con un tema Llamado el palabreo Tirando lo que tiró Y lo que escuchamos Hace unos minutos a tres Lo que vamos a volver a escuchar Ya mismito Porque vamos a hacer Un video de reacción Vamos a ir parando Verso por verso Y donde los muchachos Quieran que paremos Para ir analizándolo Porque O sea Vuelvo y lo digo Yo jamás esperé esto De Yandel Tú no puedes esperar De cualquier otro Pero Yandel Es una pelota de paz O sea Este tipo Este tipo Ni habla Lejos de la controversia Un turista De siete pesos Lo puede mear Y él le dice Gracias Entiende lo que Te estoy diciendo Los turistas De siete pesos Y estos tiempos Me recuerdan A manos Que descanse en paz ¿Verdad? Nuestra gobernadora ¿Verdad González? Que cuando ella comentó Que hablaba mal Del género de nosotros Entonces como que El género Ahí fue que explotó Durísimo Yo siento que Pues lo que el Chombo Hizo en verdad Es súper positivo Para nosotros Y Ella fue senadora ¿Verdad? Senadora Senadora Ella fue senadora Y es muy cierto Lo que Es que mandaba más Que los gobernadores Sí, sí Yandel se confundió Por eso Sí, por eso Es que mandaba Se confunde cualquiera Pero era la senadora Verda González Y antes Y antes de la senadora Verda González A principio también A mediados de los noventa También hubo Esa Esa De muchos policías Y aquella época Que rompían los cassés Y eso Te rompían los cassés Te escuchaban Como si eso fuera ilegal Ahí fue a corte Ese fue el primer El primer suceso El primero Fue ese En la mediados De los años noventa Fue como Como para el noventa y tres Por ahí No, veintitrés, noventa y cuatro Ninete y siete Noventa y tres Noventa y cuatro Que Y Que tú sabes Que desde ahí Vienen criticando Y diciendo Que el género Pues Pues no No sigue Que eso no va para algún lado Y La misma Verda Volviendo a lo de Yandel Que fue una de las Que le dio duro a eso Luego se retractó Luego se retractó Y Y terminó homenajeando A Héctor y Tito En el disco La Reconquista Cuando ganaron El Bilbo Latino El Bilbo El problema fue que ella Generalizó Por eso ella se retractó Porque se dio cuenta Que lo mismo que estábamos hablando Lo que dijo Yandel O sea Tú no puedes generalizar Es como decir El reggaetón murió Pero como que el reggaetón murió Está generalizando Que la música Fue lo mismo que le pasó A esa senadora Que generalizó Que todo el reggaetón Era malo Y hablaba Y era fuerte Y tú sabes que aquí A suponer Hay muchos chamaquitos Manos En los caseríos Hay muchas familias Que viven del dedo Ajá Claro Miles de personas Que viven de esto Manos Sí Creo que es injusto Confundir a las personas Manos Lo veo Como que no Entiendes Nada Todo el mundo tiene Su opinión Yo respeto Claro Totalmente Pero nada Aquí estamos también Defendiéndolo de nosotros Vamos a analizar Lo respetamos Pero le sacamos el dedo Así es Vamos a sacarle el dedo Vamos a ir analizando Nuevamente el video Vamos a analizar El video nuevamente Donde quieran bajar No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más Más perreo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa Dímelo Mario Hay que parar desde ya Porque es bien interesante Lo que Yandel hace Es que el reggaetón Esto va a sonar fuego Pero es que el reggaetón murió Y usted no se ha dado cuenta Entonces Yandel dice Seguro que no me he dado cuenta Porque yo ando haciendo Lo que el reggaetón Me lleva a hacer Toda mi vida ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si sigo bailando Si sigo perreando Si sigo escuchando la música Si sigo haciendo Lo que estoy haciendo Si sigo viviendo Comiendo Pagando mis billes Del reggaetón ¿Cómo me voy a dar El fucking cuenta? Claro Que murió Entonces me gusta Como lo llevas en eso Pero lo llevas al discotequeo A que la gente Se lo disfrute Porque obviamente Estamos en una pausa De discoteca Por una pandemia Pero no en una pausa musical Y eso es la gran diferencia Hay una pausa De discoteca De salir a bailar Pero obviamente No hay una pausa musical Porque en los carros En las casas En los patios En los get together En los get's En otras casas Lo que se pone Para encender el pario Para lo que sea Es reggaetón Por eso es que Me parece bien inteligente Lo de Lo de No me he dado cuenta Y después empieza a explicar No me he dado cuenta Porque tengo una gatita En la piel En la piel Y por cierto Mete par de culos ahí Que reconfirma Lo de la gatita ¿No? Dentro del video Lo vamos a ver más adelante Seguimos con Y el palabreo Tema nuevo de Yandel Sacando la cara Por el reggaetón Esa es la que hay Yo voy a ver Si van a hacer un podcast Diciendo Que Molusco provocó esto Yo voy a ver A ver si el rascabicho Este lo va a hacer Porque yo Bueno Más nada le voy a decir Dale Nos fuimos ¿Cómo va? Que ando con una gatita Que me pide más Más perreo veo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta para Pero yandel Ando con un gueo veo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más Más perreo veo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta para Por bellaqueo veo Va a sonar feo El palabreo Pero si veo al chombo Le saco el dedo Sal de tu casa Y tirate pa' perreo Y sentirá la presión Del perreo El escarceo El maleanteo Visto a la baby Rompiendo el suelo Va a sonar feo El palabreo Pero si veo al chombo Le saco el dedo Ese corillo ahí Cogiendo el corillo Yo me lo imagino Un corillo cabrón Gritándole Puñera Gritando 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 Y así mismo Activo Activo Defendiéndolo de nosotros No 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 Y ese coro De que manera Como se llama esto Estoy aprendiendo Esto porque Al principio Como se le llama esto Es como un intro Y después otro coro O sea como es esto Yandel Mario Pues mira Es el coro Luego pues salgo Con ese gancho Más Como si fuera un gancho ¿Me entiendes? Y después arranco Con el chanteo En verdad yo siempre Quiero hacer las canciones Que tengan como algo pegajoso Por eso es que Continuamente Tú sientes como que hay algo Que después viene El tumpa Tumpa Que te atrapa Que te atrapa Que es otro gancho Más en la canción Él empieza con un intro Él empieza con un intro Pero el intro No me he dado cuenta Se convierte en coro Ese intro se va a convertir En coro Próximamente en la canción Exacto Que es algo que Yandel hace La mayoría de sus De los palos Que él ha tenido Él hace intros Que de momento Se convierten en coros Y tú te los memorizas Como si fueran coros Y obviamente Utilizó la receta En esto Vamos a seguir Escuchando coros Esa es la que viene No le sacó el dedo Aquí lo que se escucha Es tumpa Tumpa En el barrio Y en el caserío Tumpa Tumpa Deja los comentarios Y no Tumpa Tumpa El reggaetor no murió Si aquí sigue el tumpa No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más Más perreo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa Andar revela Pócatela Dale fuego Que no se quema Sin miedo Candela Bandolera Tú vas a ver Cómo es que el gaspera Se soltó el pelo Y le dio duro hasta el suelo Nuevecitas quieres De mi caramelo Somos iguales Yo no le bajo La nena quiere sex Yo le voy a dar el cajo Y mira cómo ella Hay mucha gente Que está preguntando Qué carajo le pasó a Yandel Yandel es un tipo tranquilo Vuelvo y digo De repente Es un tipo Vamos a empezar Que lo tengo de frente Y pues nada Hay mucha gente Que me cataloga como Lambón Pero realmente Ahí están los números Ahí está la trayectoria Y Yandel es un animal Lo único que él No suele Él mismo Auto ¿Cómo se dice? Autoproclamarse Autoproclamarse Pero uno lo puede hacer Él mismo Exacto No lo hace Pero podemos destacar Que está de 2-2 Con el chanteo De remix El chanteo De remix De travesura Que nadie la vio venir Nadie vio venir Que tú ibas a romper De la manera que rompiste En travesura remix Y de repente Ahora trae esto Y ahora Esto es otro chanteo Ahí Otro verso Ahí Pero cabroncísimo Y que Yandel Yandel no acostumbra A versear En la trayectoria De Yandel Obviamente En sus discos solos Obviamente Lo tiene que hacer Y todos sabemos Tiene discos solos Cuando cogió su carrera Solista Pero cuando El dúo Wisin y Yandel Obviamente Ellos dijeron ¿Sabes qué? Nosotros vamos a hacer Esto y esto Y eso fue Lo que funcionó En el dúo La fórmula ganadora Y era la fórmula ganadora Porque Wisin decía Papi El más que entona Yandel El otro Era una cosa Y tú oías los coros Y los intros de Yandel Y los ganchos Tú decías Nadie tiene break Entonces Wisin verseaba Y decía Nadie tiene break Nos sorprende Cuando Cuando es un verso Pues Yandel En el de Yendo a travesura Porque le iba a decir Yo Me sorprendí En el de travesura Porque para mí Fue Ese Efecto sorpresa Que tú no ves venir Como dice Molu Y yo dije Papi Cuando yo oí eso Yo dije Se acabó Se acabó Se acabó ¿Me entiendes? Porque uno pensaba Que él iba a venir Con un corito Pero cuando la cogió Que se iba a quedar en coro Tenía Mike Dower Papi No y los punchlines A ver Romeo quiso ser santo Y se envolvió Con la aventura O sea Ese Ese punchline Nada más Yo dije Se acabó Hay punchlines Que marcan canciones Y que se convierten En épicos Obviamente Wisin y Yandel Tienen punchline De Wisin Que han sido épicos Y Yandel Ha sido épico Con los coros En esta travesura Remix Yandel acaba de Poner un punchline Épico para la historia Todo el mundo Va a acordarse De ese punchline De Romeo Y aventura Porque es en un verso Y lo está diciendo Yandel Entonces eso fue lo que a mí Me sorprendió Entonces cuando vienes aquí Ahora Que es una canción Completamente la esencia De antes De Yandel Solo Tiraste a matarlo Otra vez Tiraste a matarlo Otra vez En los versos Mira el dúo El dúo de la historia Siempre Nosotros respetábamos Como que nuestras áreas Sí Respetaba que Que yo le metía Duro a los coros Y yo respetaba Que él era duro En los chanteos Entonces Siempre Como que manteníamos Eso ahí Pero los dos A suponer Edu siempre ha tirado Sus canchitos Cantados Antes también Tiraba sus canchitos Yo tiraba Mis chanteitos En algunas canciones Pero no nos enfatizábamos Como que en eso Pero ahora De solistas Pues tenemos que sacar Eso a pasear Y yo creo que Es el momento Por eso Decidí hacer este tema Así Y llevarlo A ese tiempo No No he hecho excusas Cabrón Se escucha cabrón La madre Se escucha cabrón Se escucha cabrón Seguimos escuchando Parte del tema Bueno El tema De nuevo Entendido El palabreo Con Jan Bessie Ha sido reggaetonera Toda la vida Me pregunto Que cuando pasó de moda Porque ella le da Hasta abajo todavía Ella está encendida Mira como ella baila Ha sido reggaetonera Toda la vida Me pregunto Que cuando pasó de moda Porque ella le da Hasta abajo todavía Ella está encendida No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más Más perreo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa Palsando un gueo Déjame parar aquí un momento La cara de este pana La cara de este pana Que pone Miren la cara de este pana Mira este cabrón Mira este pana Se está disfrutando Mira este pana Mira la cara de llaco que tiene Mira ese cabrón Qué cara de llaco Oye En esta parte En esta parte Yo quería llevar Por eso el bajo Es como el de terremoto Para que no haya Confusiones Ese es reggaeton También Me entiende La mata Y quería llevarlo Como que en este ganchito Para traer también Esos recuerdos Sí pero el gancho Que este pana Está dando ahí Es más grande Que ese gancho Que tú trajiste Aquí ahorita Seguimos escuchando Palabra de Jodí Pero ahí andé Suba Palsando un gueo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más Más perreo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa Por bella que yo Y el reggaeton Marco Historia Y sigue vivo Gracias por su tiempo Con todo respeto Mario Vidal El Mario ¡Dora! ¡Acelera, acelera! ¡Me hablo! ¡Fuego tú! El reggaeton sigue vivo El capitán Yandé Y sigue la Dímelo ¡Dímelo! ¡Coyo! ¡Ecolla! Mario Villay ¡Mario! ¡Roberto Santa Cucar! ¡No! ¡La voy a mencionar a ti! ¡ America! ¡Páable Mosk2! ¡Aplauso de nuevo! ¡Marioite! ¡Y da! ¡Abres soul! ¡Esa es la guía! ¡Ya tú sabes! No, y hay que decirlo hay que decir normalmente la pista no, no, el beat está el beat está muy asesino que están los muchachos ahí que lo pueden decir el beat tiene tantos cambios que me gustó como que de momento se va lento, un poco más rápido como tú dijiste, tiene un poco del beat este famoso de vengo a acabar sí, sí, sí el sonido tiene la esencia del reggaetón que está duro, está duro los muchachos se rankearon ahí pregunta ahí si a Saul, ven acá, a ambos que hicieron la pista y están obviamente son productores del tema cuando escucharon el producto final ya se la habían imaginado así o fue mejorando mucho mejor de lo que ya ustedes tenían en la mente cuando estaban creando la pista oye, no han hablado en todo el podcast y los pongo a hablar y los están peleando ¿por quién va a hablar? no, 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 no va tú, va tú, va tú en verdad, en verdad, fue mi papá el que en verdad vino con este tipo de ideas, él empezó con Easy la idea y entonces yo entré en el beat y ¿me entiendes? completamos lo que tenía que ser completado y ¿me entiendes? y se escuchaba perfecto ok, ok mira, algo bien elemental algo bien elemental y es para que la gente más o menos sepa cómo es trabajar dos productores en un solo tema por ejemplo yo quiero saber que me digan y si me lo pueden explicar en Arria Bichuela ¿qué Easy ya había hecho en el tema de parte del ritmo y luego qué tú le añadiste? para que la gente comprenda lo importante que es trabajar en grupo en corillo en equipo en equipo en equipo ¿qué tú hiciste Easy? y ¿qué le añadiste? ¿cómo, perdón? hay muchas cosas hay muchas cosas que hay ¿me entiendes? en esos stems que son en partes de que Easy ha trabajado yo trabajé pero en verdad las ideas pueden ser diferentes a suponer yo le traje una ideita le dije a Easy Easy vamos a hacer el reggaetón vamos a poner el kick que vaya contra el otro tum, 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 tum y hacemos el tra, tra, tra ¿me entiendes? porque en verdad pum punca, punca ¿me entiendes? como que no es estamos hablando del reggaetón pero el reggaetón también tiene el tra, tra si, no es solo tumpa, tumpa muy cierto, muy cierto no es solo tumpa, tumpa como dicen ellos y si lo traje yo digo yeah, suena bien brutal y ahí seguimos ¿me entiendes? esas son cosas que ¿me entiendes? el carro después el carro al principio lo traje yo le añadí el carro al principio para que se sintiera como que el reggaetón empezó si tú escuchas bien como que después se acaba y él dice el reggaetón está muerto yo no te he dado cuenta ¿me entiendes? como que yo llevo toda la película y también tengo las melodías en el background muchas cosas que bueno te pregunto te pregunto siempre empezamos con una base con algo siempre son ideas nunca sabemos exactamente donde va a llegar el producto final sino que empezamos con unos sonidos unos drums unos synths empiezas siempre con una idea que nos dejamos llevar con algo orgánicamente y entre los dos siempre tiramos ahí ok vamos a cambiar esto vamos a llevarnos por donde se escuche empezamos en los drums en los drums fue que empezamos yo creo porque a ti te gustaba el punk eso es lo que tú estabas buscando duro Mario les pregunto les pregunto ¿a cuántos BPM va esta canción? esa yo creo que la velocidad yo creo que está un poquito más bajo puede ser entre 85 y 90 como siempre andamos cambiando porque a veces empezamos bajo y le subimos o empezamos rápido y bajamos ¿a cuánto? ¿90? empieza en 85 sube a 90 y baja eso está en la madre ahora bien la pregunta que quería saber la velocidad para esta pregunta ¿cuán retante es para ustedes dos? o sea es más retante todavía porque Sawell es hijo de Yandel bien y si Sawell ¿cuán retante es saber que su papá al que le están produciendo que no es su papá el que están ahora produciendo es a Yandel tú no estás produciendo a tu pai tú estás produciendo al artista si fuera el pai pues es cómodo tú que se echaba el sismo se escracha pero es el artista es un artista exigente y un artista exigente es un artista top mundial por el resto de la vida o sea nada leyenda se acabó le dicen la leyenda estar produciendo al artista Yandel tienes que sacarte de la cabeza que es tu papá en este momento que estás tú detrás de eso y Easy que también tiene la presión más todavía que estoy trabajando con Yandel y saber que Yandel le trabajaron Looney Tunes Tiny Eliel Ulvi Rome o sea quiero llegar aquí para que ustedes me dejen saber que los mejores productores de reggaetón a nivel mundial han producido para Yandel y Yandel en esta dice quiero que sean ustedes los que produzcan esto la presión de cómo viene la pista es demasiada de presión para ustedes no Yandel Yandel va a partir la pista que ustedes le vayan a poner pero al ser un tema como este lo que Yandel quiere llevar en el tema y no fue y dijo Yandel podía haber hecho dame un break Luni papi ¿dónde estás? ok te voy a mandar estas acapella Ulva te voy a mandar estas acapella Rome Eliel te voy a mandar a quien sea Nelson al que sea podía Yandel coger el teléfono y todo el mundo iba a decir mándamelo ahora ustedes estar ahí y ver ese producto final cuando ustedes se lo enseñaron porque yo sé que Yandel no va a estar en el proceso 100% de la producción porque les tiene que dar su espacio ustedes meterse como productores a crear y a dejarlos a ustedes crear en su flow y en su idea cuando ustedes fueron y dijeron Easy Sauer es momento de llamar a papi a Yandel y decirle aquí está la pista apruebala ese momento cuán retante fue en verdad fue algo un poco más diferente porque en verdad mi papá fue el que como mi papá fue el que trajo esta idea este tipo de idea pues me entiende él ya está involucrado con nosotros él ya quería llevar esto él ya tenía la idea por eso es más retante es más retante es más retante es más retante todavía es más retante todavía también este con el álbum de King Contra Mí hemos tenido mucha experiencia me entiende ya el álbum de King Contra Mí fue yo Easy fue la escuela fue la escuela fue todo el square house todo el grupo todo el team y me entiende yo siento que es experiencia lo que ahora enseñamos en este video en este tipo de eso no hubo presión bueno la presión la presión siempre está porque si no hubo presión este chamaquito está cabrón yo estuviese yo estuviese cagado yo estuviese cagado no no pero el que tiene el que tiene que estar cagado es Easy que no es familia ese es más fácil votarlo mira este tú lo votas rápido para el carajo dale dale Easy Easy si tú tenías presión Easy o tampoco la verdad es que tenemos mucho tiempo ya trabajando entonces ya estamos como digo acoplados acostumbrados de cómo manejar el flow y todo pero siempre hay que llegar hay un estándar que hay que llegarle siempre y obviamente con todo con toda la historia de productores y yo apenas entramos nosotros entramos aquí de nuevo o sea hay que llegar a un estándar y yo diré y estamos hablando de un mexicano bro haciendo wow definitivamente que duro que bueno que bueno Yandel este pregunta este obviamente esto es un tema que no estaba en el calendario pero que está en el calendario con Yandel pues mira ahora estoy trabajando lo que es el disco de Tiny y Yandel que ya también eso está durísimo ya tenemos 12 temas terminados wow tenemos wow todo el plan y todo lo que va a suceder detrás de eso ya cuadrado le va a encantar mano tengo música aquí tengo como 50 canciones también que también puedo hacer un disco a futuro también pero estoy bien enfocado en lo que es el proyecto de Tiny y el Capitán Yandel tú sabes que yo pensando aquí que nadie vio venir esta tiraera o esta defensa por llamarlo de alguna manera una defensa una defensa poder poner un disco que se llama quien tú sabes tú pusiste quien contra mi parte 2 pero ahora que estás un poquito más guerrillero puedes poner que se yo el tema quien contra mi rascabicho entiende por ejemplo quien contra mi rascabicho que paso entiende un poquito más de calle porque tú sabes porque yo no vi venir esto ni a jodidas entiende no creo que nadie no creo que nadie vio venir esto la mentalidad la mentalidad de modulo es vial está dura a mi me encanta decirle rascabicho a la gente mira nada vengo de un tema que se llama meditar tú sabes que yo estoy meditando ahora vengo sí también meditar que es un tema bien suave que by the way está bien metido ese tema está bien metido ese tema de meditar un tema bien suave un tema donde eso es lo que yo quería meditar que la gente escuche la lírica lo que estoy cantando que se lo pongan a su jeva dándose su vinito su esposa se la dedique bien tranquilo una canción bien relax para hacer algo diferente pero yo sabía que venía con esto detrás y detrás de esto vengo con otra cosa y yo tengo ya todo cuadrado musicalmente así que hay momentos que los artistas se prenden y yo creo que llegan momentos en el año que a veces sin darte sin darse uno cuenta porque pasan las cosas porque pasan obviamente sale travesura sale este tema ahora sale meditar vienes con los detalles ahora salimos en Karol G el disco nuevo el disco de Karol G también o sea esto es como que es el momento de Yandel estar prendido o sea y la calle no solamente obviamente comercialmente tú siempre lo has estado pero la calle dándotela a niveles sabes a niveles tú estás en PR y tú oyes travesuras en 7 de 10 carros es la pura verdad es el tema del momento ahora mismo es el tema del momento metida y en la mayoría de los carros tú oyes tu verso y está My Tower está W está Osuna o sea Niu y Kaspel que le metieron obviamente la canción la hicieron de ella y hicieron una gran labor pero es el momento de prenderte y no le vas a bajar yo me busca así es y sé que no le vas a bajar lo de Tiny entrando a eso 12 temas con Tiny has escogido o ya escogiste el tema con que vas a salir de promoción o sea sé que calienta pero ese tema que le van a meter la 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 tuca ¿me entiendes? ya todo está escogido ya todo está en proceso así que esperen el disco del Capitán del Tiny ya pronto viene por ahí no puedo decir nada está todo cuadrado pero pero sí eso está en pie y mano me siento muy contento yo quiero darle la clase a mi gente de Puerto Rico mano que lo llevo en el corazón yo estoy por acá por Orlando pero yo siempre lo que pienso es en Puerto Rico y hacer música para ellos y por eso por eso estoy haciendo este tipo de música entrando en estas colaboraciones esa canción de travesura al principio yo tiré el chanteo y normal yo dije pues nada pues tiré un chanteo y normal después cuando llega el video me encuentro Osuna me dice diablo Osuna me dice rompiste papi diablo es que tu tema de confort después me encuentro me dice rompiste cabrón que si es todo y todos decían papi la partiste y yo decía y como que ahí fue que yo dije caí en cuenta y dije otra pues le metí yo estoy hablando con doble cuando porque doble fue el último en tirar y dice tienes que oír a Yandel como rompió yo no la había oído todavía yo no la había oído había hablado con doble porque estamos haciendo unas cosas y me dice papi ya tiré pero tienes que oír a Yandel o como rompió cuando doble me dice eso yo hago ok entonces estoy hablando con Lobo con Lobito que jugó en calle y allá tú sabes Lobito que estaba conmigo conmigo y cuando Lobo que es súper crítico me dice papi Yandel acaba de romper este tema y yo no me lo ponga porque lo quiero oír en el palabreo cuando lo oigo en el palabreo es que yo estaba pendiente y yo hago ea diablo rompió de verdad los artistas siempre cogen un momento de calentarse y prenderse y en los versos en los versos es cuando más se ve la seguridad de un artista porque ya es como tú digo tú dominas tus coros y tus intros y los melódicos pero cuando ya estás matando unos versos ahí se nota la confianza y la seguridad que ya tienes a este nivel de tu carrera y estos años que ya tú tienes y no es fácil tú sabes que nosotros llevamos muchos años y poder sorprender es como que wow difícil con cojones eso poder sorprender después de tantos años pero me siento muy contento que me la den ahí y bueno muy agradecido gracias a todos ustedes también que yo los vi y todos los videos las reacciones me encantaron yo esa noche en verdad estaba bien contento en el cuarto veía los videos de ustedes bueno te vimos brincando en la cama te vimos brincando en la cama pero ven acá y sé claro cuando te enteraste que ibas detrás de Mike Towers obviamente de los chamaquitos calientes que está Mike Towers es uno de ellos sino el más caliente de los que está ven acá cuando te enteraste papi voy detrás de Mike Towers esto está cabrón entiendo lo que te estoy diciendo si supieras que cuando iba de camino al video yo todavía no había escuchado el tema entonces iba camino al video para Miami y pues nada zumbamos a Flow La Movie mira envíame el tema que no lo he escuchado para yo calentar y como que ver lo que tengo que hacer entonces me envié el tema y ahí lo estoy escuchando y yo pan empezó Mike Towers no empezó Zuna después Mike Towers y yo pues nada vamos a ver quién viene ahora pan empecé yo pues dale dijalos he escuchado bien me gusta después seguí escuchando Zuna y yo dije dijalos no este tema está bien duro me encantó el tema ahí yo iba pompeado grabar el video bueno los bailes allí los planeé allí mismo yo estaba pompeado cabrón te vi bailando como era como el bailecito como el bailecito como el bailecito no hay las modelos así contigo y yo decía ya no entonces me la conozco oye yo planeé esto allí y bueno los muchachos decían pero y dónde este planeo eso pero ensayó pero qué hizo y eso fue allí mismo que yo le di a las bailarinas deja ver lo que están haciendo y yo veía que ellas hacían eso y yo dije espérate eso yo lo hago eso yo lo capaz de vacío si Andrés dijo así es yo lo hago yo lo hago yo lo hago que es cierto es que llamaste a Raúl por FaceTime ahí es que yo me pierdo porque yo esos timing no los conozco pero nada yo tengo cosas sencillas que los pases que es cierto es que llamaste a Raúl a Raúl por FaceTime y dijiste Raúl enséñame un paso ahora enséñame un paso estoy en el video de travesura estoy en el video de travesura no no él llama a Coyote Coyote este el paso que te vi Coyote este el paso hecho no papi ya lo estoy practicando ya lo estoy practicando papi pero se equivocan Coyote baila el Estrobugi Coyote baila el Estrobugi sí el Estrobugi yo bailaba el Estrobugi sí sí pero hace yo me acuerdo verdad Coyote con el hace años no pero hace años con cojones que Jander siempre dice que no le meta el baile hay que practicarlo pero Coyote baila el Estrobugi ese año con cojones porque está rígido con cojones está pero denso denso no no estoy practicándolo acuérdate oye Jander lo dijo Jander practicó como dos horas cuando estuvo en el video yo vi a Coyote haciendo así dije diablo este cabrón no mueve los hombres desde desde noveno grado un poco a poco poco a poco ok ah Robert ok mami cuando yo vi a Coyote así activar tengo que soltarme tengo que soltarme yo sentí que Coyote que Coyote venía en quiropráctico yo le dije mira bueno te voy a estar sincero si hago el baile me voy a tener que ir para el quiropráctico pero mira ponle una cuellera Coyote ponle una cuellera wow papi voy a practicarlo voy a practicarle y el próximo palabra a los guatinos para que yo te diga papi mira Robert ahí ahí está Jander Robert para que le pregunte lo que tú quieras cabrón que tú siempre ahí nos te metes y Jander no no estoy hablando mira mi hermano 25 años de carrera prácticamente ahora en el 2021 son yo diría 25 años más o menos de carrera que tienes tanto tú como Wisin tú como persona que tú dices como artista de tantos años que lleve de carrera que tú dices que es lo que me falta o que te gustaría hacer que no ha hecho todavía en estos 25 años en verdad yo sigo con la misma hambre la misma hambre si tú escuchas aquí te abrimos la computadora te voy a enseñar como 50 temas que ya yo tengo terminados mezclados pero terminados y bueno me entiende palo y siempre tengo esa hambre bueno estos se quedan bobos me miran y dicen todavía tú aquí a las 8 de la mañana de día y todavía tú sigues aquí no 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 tú estás en otra liga y es que en verdad por eso es que me he mantenido por eso es que me he mantenido vigente porque la disciplina es bien importante y aquí yo no estoy ya ni ni que dinero si está chévere el dinero que llegue pero es más que soy un vicioso de la música me encanta hacer música me la vivo todos los días quiero estar aquí metido en el estudio y en esta pandemia fue algo impresionante porque imagínate no hay nada que hacer entonces yo de mi casa al estudio y de estudio para mi casa más nada no hay más nada un año y pico ya llevo así imagínate cuánto material tengo ahí sí sí pero la música no pienso en que ah que voy a hacer hoy que no yo llego aquí todo es orgánico me entiendes ah lo que fluya los muchachos tienen pista pues dale dentro esa me gusta y tú tú que has visto todas las generaciones de desde los tiempos underground hasta ahora esta generación de ahora como tú catálogas esta generación de ahora tú viendo todas las generaciones desde que arrancó el underground hasta hoy en día pues mira este veo esta generación muy buena mano muy prendida me gusta lo que hacen soy fanático de muchos de los colegas a veces me molesto un poco con algunos viste porque porque no sé como que a veces no no valoran las cosas o no no sé hay cosas raras también en esta nueva generación pero pero respeto a muchos pero por ejemplo qué cosas raras tú ves en estas nuevas generaciones y no por qué y es bueno que la marca no por tirarle la mala sino porque tomen nota porque seguramente es un consejo que ellos van a recibir y quizás no se hagan cuenta de la estupidez que están haciendo ahora mismo claro porque a veces no conocen el sacrificio de todo lo que se pasó para lograr dónde estamos ah porque la ves más fácil porque se les hizo un poquito más fácil que a ustedes por ejemplo claro de fácil brother entonces pues a veces como que siento que ya no mano pero bueno respeten un poco por lo menos ¿me entiendes? pero nada yo como quiera tengo mis panas y tengo los que digo en verdad para el lado porque en verdad tú no estás en el juego estás en el juego y así me nego la cosa pero los respeto respeto a muchos de esta nueva generación muchos en mi disco ahí olvídate ahí hay bueno te hemos visto grabando te hemos visto grabando con los de la nueva generación con todo vamos a poner por lo menos vamos a poner los tops si vengo a decir unos tops Bad Bunny Anuel Osuna Mike Towers Raúl Sech con todo ¿sabes? ¿qué otro no has grabado? ¿me entiendes? yo creo que ¿sabes? 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 ¿has grabado? ¿has grabado con todo el mundo? ¿me entiendes? ¿has grabado con todo el mundo? óyeme pero hay dos o tres por ahí empiecen empiecen a averiguar ahora y en en los comentarios usted se tira en los nombres nosotros estamos ahí pendientes porque nosotros sabemos porque esta pregunta de Robert nació sumamente random y que tengo que felicitar a Robert porque tiró tiró una rama dos preguntazas dos preguntazas las dejó para el final apretó Robert es el yandel en esta entrevista en Travesura Remix definitivo sorprendió sorprendió duro coño yandel que bueno siempre hablar contigo un rato este uno siempre la pasa bien contigo el tema del palabreo fuera y toque en la tiraera realmente es un tema que no hay duda que se va a pegar en la calle full que la gente lo va a cachar full rápido o sea es un tema duro el video quedó cabrón o sea que yo creo que es un tema que va a estar bien caliente o sea no tengo duda yo lo respeto mucho a todos ustedes porque ustedes luchan por el género y ustedes están ahí puestos para eso y bueno aquí tenemos leyendas entiendes aquí en este cuadrito aquí hay leyendas que recibieron con este género que sabemos todo lo duro que fue para estar aquí brother nada el video también fue grabado aquí bien orgánico en mi estudio bueno ahí fue que yo te entrevisté la primera vez con quien contra mi dos que lo conocí por la cebra gigante esa que tienes allá atrás este bueno cuando yo vi esa entrevista yo pensé que era madagascar era molusco la cebra la gente decía la gente decía molusco molusco está cabrón entrevistas reggaetoneros protagonistas de películas de Disney pero mucho respeto a su programa este bueno ustedes saben que cuentan conmigo para lo que sea y ahí tienen esa cancioncita del palabreo papi dedicada a ustedes dura dura y lo que me gusta también es que tiene tiene su área comercial la canción también no es no es una tiradera dices algo pero en realidad los versos son hablando de una mujer que lo que que lo que está pendiente es el reggaetón y eso es lo que le gusta me entiende me gustó me gustó el tema el enfoque mío fue en hacer un reggaetón bailable verdad que se lo disfrute que tenga energía los muchachos que cuando trabajaron la pista me encantó y nada hay una agüita ahí para el chombo pero no es nada personal tú sabes sacamos el dedo por el comentario una saca de dedo normal una saca de dedo normal y tranquilo tranquilo con cariño quien no ha sacado dedo quien no ha sacado dedo no y lo bueno cuando digo lo que no me gusta lo bueno es que Yandel tiene una canción que es medita y mientras medita sacas el dedo metes el dedo todo eso es lo que te da la gana con él bueno Yandel es Yandel Yandel es legendario con los dedos porque tiene una canción que dice dale dedo saca tu deseo eso que terrible que terrible mira vamos a despedir esta entrevista bueno primero busqué el tema está en todas las plataformas digitales está en el canal de YouTube de Yandel Spotify la cuenta de Yandel búsquenlo ok se llama El Palabreo como este podcast y vamos a despedir este haciendo el pasito de Yandel en Travesuda Rímil coño te te reto todo a la vez dale yo acabo le acabo de tirar a Lenita Barre le acabo de tirar a Lenita Barre dale para que me den unas practiquitas papi vengo duro Yandel hablamos de eso vamos ok otra vez ok otra vez tíratelo primero Yandel para nosotros y si Sao lo tienen que hacer también dale nos fuimos vamos a ver sí dale nosotros lo seguimos primero Yandel para verlo primero Yandel para verlo y después para ver cuál del Palabreo lo hace peor a ver si yo gano coño te está bailando una samba cabrón está bailando lambada el cabrón ya vi Robert que tú quieres Robert habla dale de la madre de la Robert está suelto una vez más coyote una vez más una vez más dile Robert cómo lo dice cómo lo dice Robert dile me quedó en la madre yo le creo a Robert a Robert yo le creo señores no lo habíamos dicho públicamente pero coyote tiene seis tornillos en la columna vertebral sí y en los hombros y en los hombros y en los hombros diablo que al gare de este cabrón tíratelo tú tíratelo tú yo tengo su no no paro para prenderlo yo también yo también también jodido me voy me voy me voy me voy abrazo y andel señores y si gracias señores esa es la que hay hay de poca que vivo la gran puta señores comparte este contenido gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo Molusco TV suscríbete a este canal activa la campanita este es el canal oficial del palabreo gracias por siempre estar con nosotros ahí ok esto es Molusco TV bien importante suscribirte a mis dos nuevos canales de YouTube Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV abajo en la descripción están los links te suscribes a ambos canales obviamente también tenemos dámelo puya tenemos ya tres capítulos arriba con Jason Calderón la bestia Robert Fantacuca Carlos Vega el asesino y este quien te habla el Molusco así que vete a ver son tres comedias brutales te van a encantar así que busca ese contenido acá dentro del canal Molusco TV es la que hay gracias a la cerveza residente para oficiar todos nuestros contenidos acá en Molusco TV cerveza residente búscala a la negra búscate también la rubia este es la Maybook mi favorita cerveza residente y yo te veo ahorita porque nosotros no paramos de crear contenido para que tú te lo disfrutes lo critiques y hagas lo que te dé la gana cuando al final del día estás aquí con nosotros en Molusco TV te veo ahorita